¿Por qué me tenía que pasar? ¿Por qué lo volví a encontrar? Si yo estaba tan tranquila, no me quería enamorar Su nombre en mi cuaderno anoté y olvidado allí lo dejé Hasta ayer que lo vi en una fiesta y me pidió que bailara con él Bailando y la romance comenzó bailando Sus ojos y sus retanos como fuertes lazos Y así la noche fue llevando mis sueños Bailando, bailando Esta noche tan hermosa no la voy a olvidar El amor llegó hasta a mí al bailar, al bailar Yo quiero seguir bailando Yo quiero seguir bailando Yo quiero seguir bailando Yo quiero seguir bailando ¿Por qué me tenía que pasar? ¿Por qué lo volví a encontrar? Si yo estaba tan tranquila, no me quería enamorar Su nombre en mi cuaderno anoté Y olvidado allí lo dejé Hasta ayer que lo vi en una fiesta Y me pidió que bailara con él Bailando y la romance comenzó bailando Sus ojos me sujetaron como fuertes lazos Y así la noche fue llevando mis sueños Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando